Hoy, en el último día del siglo, renuncio a mi cargo. El Estado protegerá de manera confiable todos los elementos básicos de una sociedad civilizada, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de prensa y los derechos de propiedad. ¡Feliz año nuevo y feliz siglo nuevo! ¡Feliz año nuevo y feliz siglo! Me llamo Polina y nací el 31 de diciembre de 1999 en el Kray de Krasnoyarsk. Me gusta haber nacido en un día tan especial. Tengo 18 años, los 18 años de gobierno de Putin. Comencé la escuela y estaba él, la terminé y estaba él. Se quedará para siempre. Nuestro presidente Vladimir Vladimirovich ha ayudado a nuestro país a creer que no somos un despojo, sino un digno sucesor de la Unión Soviética, un digno sucesor del Imperio Ruso, un digno representante del espíritu ruso que siempre ha diferenciado a nuestro pueblo de otras naciones. Me llamo Nazirov Andrey y soy estudiante de periodismo en la Universidad Politécnica de Moscú. Me llamo Camila y estoy en el undécimo curso de la escuela. Me interesan la política y el activismo. En nuestro país puedes morir por todo lo que sucede. Todo está destruido, desde la economía hasta los bancos, pasando por los portales de las casas. Creo que es culpa de Putin y su pandilla. Todos lo llaman así porque es un grupo criminal que ha tomado el poder. Se dividen el dinero como quieren. Están involucrados en asesinatos. Son grupos criminales que utilizan amenazas, asesinatos y falsificaciones para apropiarse de empresas y llevar a la gente a la cárcel. No son solo astutos ladrones, son criminales. Aquí se llevan a cabo acciones no autorizadas organizadas por el político opositor Alexei Navalny. Es conocido por sus revelaciones sobre la corrupción en Rusia. La última vez hubo una acción contra el aumento de la edad de jubilación. Yo participé con mis amigas. Empujamos las barreras contra la policía. Nosotras estábamos en segunda fila. Fue una avalancha tremenda de gente. Hubo una pelea brutal con la policía. Claro, estaba muy asustada. No sé si lo volvería a hacer, si tendría el valor para hacerlo. Nuestra sociedad es muy conservadora. Hay muchos patrones de la época soviética con los que aún vivimos. Mi madre construye satélites. Mi padre recicla bombas atómicas. Hay dos empresas en nuestra ciudad. En una se construyen satélites. En la otra se recicla el contenido de las bombas atómicas. No lo traje conmigo a propósito. Lo tengo siempre en mi mochila. Es mi identificación municipal. Todos tienen una. Mi ciudad está cercada con alambre de púas. Lo he atravesado a menudo porque había huecos. La última vez la policía me atrapó. Hay puestos de control en las entradas. Esto no es una ciudad. Oficialmente le dicen región autónoma cerrada. Y todo está cercado con alambre de púas. Me llamo Taya. Tengo 18 años. Nací el 31 de diciembre de 1999. Me llamo Egor. Y también nací el 31 de diciembre de 1999. Somos gemelos. Nuestra generación no conoce otra vida que esta porque vivimos toda nuestra vida bajo el gobierno de Putin. Es difícil si no tienes con qué compararlo. ¿Qué nos queda? ¿O protestar? ¿O irnos a otro país? Sí, exacto. Tengo pocas ganas de estar en este país. Yo también pienso igual. Al menos con Putin. Él y su séquito han construido un sistema basado en la corrupción. Lleva tanto tiempo en el poder que casi no puedes cambiar nada. No tenemos democracia. Tenemos una monarquía. El mundo ahora tiene una gran confianza en Rusia. Nos entienden mejor. Se ha demostrado que la lucha de Rusia contra el terrorismo no solo está condicionada por los intereses nacionales, sino también por el peligro mundial. Uno de los objetivos más importantes de mi vida, incluso es un sueño, es no ser una persona insignificante en la historia, sino que pueda ser recordado. Hay muchas maneras. Hay que escoger una y seguirla. Como dijo Napoleón, es mejor no vivir que irse sin dejar huella. No digo que haya que ser como Hitler o Napoleón, que sumieron al mundo en un mar de sangre. Hay que ser como Vladimir Vladimirovich, que está comprometido con la paz y está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Él dice, los encontraremos en el aeropuerto o en cualquier otro lugar y los mataremos. Exterminaremos sin piedad del mal. Creo que su carácter le ayudó al presidente a lograr que Rusia no solo se levantara, sino que también le ensufló coraje para demostrar que ahora existe un polo opuesto que puede anunciar condiciones para preservar el orden mundial. No me gusta nada en mi ciudad. No veo ningún lugar que pueda generar buenos sentimientos en mí. ¡Suscríbete al canal! ¿En qué me diferencio de mis padres? No lo sé. Creo que lo más importante es la libertad de pensamiento. Mis padres vivieron una época en la que les decían cómo pensar. No había sentido crítico. Te equivocas, Polina. Sí nos decían cómo debíamos pensar y hablar. Pero en su casa la gente se juntaba, pensaban y discutían sobre todo. Sí, pero todavía crees que las mujeres no tienen nada que hacer en la política o que hay que curar a los homosexuales. Yo no tengo estos prejuicios. Mis padres ven las noticias en la televisión y no en Internet. No tienen acceso a la libertad de expresión que yo tengo porque no les interesa. Es cierto, en aquel entonces yo no conocía ninguna otra opinión en esta ciudad cerrada en la que vivimos. Estaba feliz de haber nacido en la Unión Soviética, de ser una pionera y de vivir en una ciudad tan buena. Vivíamos con un sentimiento de seguridad hacia el futuro. Voy a una escuela secundaria inglesa. Mis materias favoritas son inglés y alemán. Quiero ser traductora. Es una profesión que se puede practicar en diferentes ámbitos. Tuve en Austria, una vez en Francia y también en Finlandia. Creo que el viaje más interesante fue a Austria. Tenemos un programa de intercambio en la escuela. Me pareció que la gente de mi misma edad es más madura allí. Tiene que ver con la mentalidad. Eso no se puede decir de nosotros. Tuve la impresión de que eran más responsables que nosotros. Terminé noveno curso y luego comencé en una escuela de formación profesional donde me preparo para ser cocinero. La formación dura tres años. Luego seré reclutado en el ejército. No tengo ganas, pero tendré que hacerlo. Después del ejército, tengo que ver qué voy a hacer exactamente. Cortamos las cebollas a lo largo. A lo largo. Espera. Sí. La cortamos de esta forma. Actualmente no voy a la escuela. Me pasé a las clases en casa. Toda mi vida he tenido muchas situaciones estresantes en la escuela. Incluso al final hubo un conflicto con los compañeros de clase. Hace unos años comenzaron a acusarme en la escuela. Pero en cierto modo yo tengo la culpa. Al principio trabajé para Navalny de forma voluntaria. No a todos les gustó. Luego a algunos de ellos no les gustaron las fotos que publicaba. Y nuestra última pelea fue ridícula. Nos peleamos por el uso de las palabras con terminación en femenino. Me acosan continuamente porque soy una persona atormentada. Somos una sociedad de personas victimizadas e inseguras. Esto se desarrolló históricamente. En la era soviética. Después de todas las represiones. El pueblo fue destruido. Fusilado. Se lo dejó morir de hambre. Y después de eso, todos nos volvimos muy inseguros. Temerosos de decir algo. No nos respetamos a nosotros mismos ni a los demás. ¿En qué consiste nuestra investigación? En comprender qué impide que nuestros periodistas establezcan una política de información que logre una atmósfera intelectual a fin de impulsar la innovación en la sociedad. No porque Putin exija la innovación. Por cierto, Putin es muy pesimista en este sentido. Nazirov, ¿por qué tenemos que convertirnos en una sociedad innovadora? Muchos estados ya son sociedades postindustriales. Y desafortunadamente se considera Rusia atrasada en este aspecto. Con lo que yo no estoy de acuerdo. La aniquilación de un estado poderoso como Rusia podría ocurrir si la generación más joven no se interesa en el desarrollo del país. El país se iría así a la ruina. Si se destruye su historia. Si los jóvenes reciben falsos ideales y puntos de vista. Eso es lo que vemos hoy en parte. Es bueno que lo vea. ¿Sí? El principal enemigo de nuestros liberales son los estadounidenses. Estados Unidos solo quiere una cosa. Que nosotros muramos. Simplemente que desaparezcamos y nos dividamos en 20 estados. En el mejor de los casos, en 50 estados. De modo que de Rusia solo quede el nombre geográfico. Yo no quiero eso y espero que ustedes tampoco. Yo no lo quiero. Nada bueno saldrá de eso. Esto lo demuestra la situación con Georgia y Ucrania, donde fascistas, nacionalistas y tontos andan con armas de acá para allá. ¿Entendido, Nassirov? ¡Ay, gente! Me interesan muchas cosas. El periodismo, el activismo, el arte. Esto es un cartel para la marcha conmemorativa por Niensov, el líder de la oposición que fue asesinado en frente del Kremlin hace cuatro años. Tuve la idea de comparar mi infancia con la de mi abuela y la de mi madre. La infancia de mi abuela coincidió con el llamado deshielo soviético, el periodo histórico que sucedió a la muerte de Stalin. Cuando Khrushchev llegó al poder y la represión fue mitigada. El culto a la personalidad de Stalin fue hecho público y la vida se volvió más fácil. La infancia de mi madre transcurrió durante la perestroika y los años 90, es decir, democracia y libertad. Le pregunté qué sentía entonces. Ella dijo que el aire olía a libertad. Mi niñez fue un retroceso, un retroceso político. También a nivel internacional, todo es poco claro, sin perspectivas. Esta es la lista de acontecimientos que ocurrieron durante mi infancia. Ataques terroristas, represión política, asesinatos de homosexuales en Chechenia. Creo que nuestro gobierno ha actuado mal en muchos casos. En mi opinión, Putin también estuvo detrás del asesinato de Niemsov. Las huellas de los asesinos y autores intelectuales conducen a Chechenia. Lo más probable es que hubiese una orden oculta de Putin. Creo que así es el régimen de Putin. Hemos tomado medidas serias para aumentar la eficiencia del poder estatal a fin de hacerlo más abierto y responsable para la sociedad. El potencial de la economía y de la industria armamentística se ha fortalecido. Las posibilidades de nuestro país han aumentado. Gritan, Putin es un ladrón. Fui a la manifestación de Navalny el día del cumpleaños de Putin. Ahí estoy yo con mi amigo. Estoy en contra de la política de Putin. Esa fue la razón. Esa fue mi primera manifestación. Quería experimentar el ambiente. En las escuelas nos prohíben asistir a ese tipo de eventos, aunque tengas 18 años y quieras mostrar tu posición como ciudadano. ¿No quieres que Putin sea presidente? ¿Te gusta Navalny? ¿Quieres ir a la demostración, ayudar? Pero en la escuela debes firmar un documento de que no asistirás a ese tipo de reuniones. Que estés bien. Llámame, ¿sí? No puedo. No lo esperes. No lo esperes. No solo me mudé a Moscú porque aquí tienes grandes oportunidades de estudio. Creo que lo mejor es que aquí a nadie le importo. Nadie se mete en mi vida. ¿Crees que necesitamos una bomba de vacío? Necesitan un matraz de vidrio. Soy estudiante en la primera facultad de medicina de Rusia. La especialización se llama bioquímica médica. Cuando me gradúe seré doctora en bioquímica. Planeo incursionar en la investigación, que es donde creo que me realizaré personalmente. Mis padres pagan la residencia estudiantil. Vivo con dos compañeras. Todo mi espacio vital es la cama. La mesa a un lado sirve como estante. La maleta en el piso reemplaza un estante de libros. Está llena de libros que no puedo guardar en ningún lado. En la cama duermo, como, estudio, leo, toco la guitarra. Todo lo hago aquí, en estos dos metros cuadrados. En Rusia hay muchos que están en desventaja. Se atenta contra los intereses de las mujeres, contra los derechos de los homosexuales. Sin duda me gustaría contribuir a poner fin a cualquier injusticia. Que todos tengan los mismos derechos y que todos podamos vivir en una gran utopía. Pero no voy a pararme en el vecindario con una bandera del arco iris, porque sé que me matarían. No solo hemos restaurado la integridad territorial de Rusia, sino que nos sentimos nuevamente como un pueblo unido. Todos estos años hemos trabajado para preservar el país y transformarlo en un estado moderno, libre, cómodo y agradable para la vida de sus ciudadanos. Hoy he venido a la marcha conmemorativa por Niemsov. Es muy importante para mí. Para mí resulta inconcebible que en el siglo XXI en un país democrático pudiese haber asesinatos por pedido político. Pensaba que eso era imposible. Niemsov era un político. Tenía millones de seguidores. Es un cartel maravilloso. No tomé la cabeza. No, esta salió mal. Ahora está bien. Qué cartel tan maravilloso. ¿Hay personas con ideas afines en tu clase? Sí, las hay. ¿Pero ninguno está aquí? Probablemente no. Podemos decirle. ¡Buenos! ¡Boris Lemos es el señor de la República! ¡Boris Lemos es el señor de la República! ¡Rosia será libre! ¡Rosia será libre! ¡Rosia será libre! Me gustaría darles la bienvenida a los participantes, organizadores e invitados del Campeonato de Kudo de Rusia. Escuchamos el himno de Rusia. Andrey Nassirov, prepárese, por favor. ¡Vamos, Andrey! ¡Vamos, Andrey! ¡Vamos, Andrey! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Golpéalo, golpéalo! ¡Yup, yup! He perdido. Probablemente estaba mal preparado. No pude controlar mis emociones. Será divertido si no cubre el color anterior. Divertido y triste. Entonces habría que teñirlo de negro. O afeitarlo todo. Eso ya lo dejé. Para el baile de graduación no quiero estar rapada. No tenía ningún plan para el baile de graduación porque no sabía qué vestido me quedaría bien. ¡Qué sufrimiento! Y entonces decidí cambiar a mi color natural y quitarme el piercing. Te has vuelto más madura. ¿Más madura? No lo sé. La exposición trata de las relaciones madre-hija. Yo tuve más bien problemas con mi padre. Nunca fui lo suficientemente buena. Probablemente nunca lo seré. Eso me deprime mucho. No puedo amarme a mí misma y convencerme de que eso es suficiente y que no tengo que demostrarle nada a nadie. El sello que nos pusieron dice, esta generación no puede salvarse. Las muchachas han perdido la moral. Todo en nosotras es malo y somos unas interesadas. Creen que solo queremos el dinero de los hombres y que vivimos esperando que llegue nuestro príncipe azul con su increíble fortuna. Creen que somos muñecas que no saben hacer nada. Como mujer, no busco mi camino en la vida. Como persona, en lo referente a mi personalidad, busco la autorealización. He encontrado mi camino en la vida. Me consideran talentosa. Las personas con las que trabajo me dicen que lograré mucho. Comenzaremos la ceremonia de entrega de diplomas. A los graduados de secundaria del año 2018. Un timbre simbólico que no señala el comienzo de las clases, sino el final de la escuela. Cheredeyeba Taizilla recibe el diploma de bachillerato. Le deseo éxito en todo. Le deseo es la segunda pasión. Le deseo es la primera pasión. Pero es que suerte son los niños con iglesias. Muchas gracias. Una vez de hacia el pantoraje. Ready. Abre los colantes. FLRA. grande. Saluden al zar y a la zarina para la apertura de la ceremonia. Aquí no cabe mucha carne. No, lo llenamos con trigo sarraceno. Ahora estoy en el tercer año de capacitación, en el último semestre. Actualmente estoy realizando una pasantía. Después tendré que hacer un examen de cocina y entregar un trabajo a la escuela. Para mi trabajo escogí preparar un cochinillo. Es un plato festivo que antes en Rusia se le servía a los ares. Elegí el cochinillo porque pensé que sonaría genial si en mi diploma pone cochinillo como trabajo final. También puedes untarlo por arriba. Para que no se desprenda la cabeza, pónselo debajo de la cabeza. Levántala y ponle esto debajo. Así está bien. Mi jefe es genial. Me explica y me muestra todo muy bien. Probablemente trabaje aquí después. Pueblo que me murió. ¡Suscríbete al canal de losinos! ¡No! ¡Gracias! Quiero graduarme en la universidad, hacer el servicio militar en el ejército y así cumplir con mi deber hacia mi patria. Después tal vez trabaje como corresponsal militar en zonas críticas, informando sobre lo que nadie puede ver. Tal vez me contrate el ejército o el servicio secreto, si soy apto, o puede que me pase a la política. El amor a la patria es uno de los sentimientos más fuertes y sublimes. Se expresó en el apoyo fraternal a los habitantes de Crimea y de Sebastopol cuando decidieron regresar a su hogar patrio. Este acontecimiento quedará como uno de los hitos más importantes de nuestra historia. Hace un año, Taya y yo participamos activamente en el movimiento de Navalny. Intentamos apoyarlo en todas partes. En su equipo, registrándonos como observadores electorales. Ahora nos hemos alejado de eso. Tomemos la libertad de expresión. Aquí se meten personas en la cárcel por una publicación compartida en Internet, por declaraciones en Internet. Recientemente se aprobó una ley por la que... No se permite ofender. ...al poder del Estado. Además de ofensa, se refiere a declaraciones que no les agraden. Esto viola la Constitución. Sí. En lo referente a la libertad de expresión, si expresas en público palabras críticas sobre el poder del Estado, hoy pueden encerrarte por eso. Todavía no tenemos una sociedad civil. Aún no se ha establecido. ¿Por qué se produjo una caída así después de la perestroika? Esto sucedió porque las personas más activas estaban agotadas en ese momento. Y aquellos que aún tenían fuerza se fueron al extranjero. Los agotados se quedaron. Los otros se fueron. Así es como se perdió el control sobre la situación. ¿Por qué se han perdido el control? ¿Por qué se han perdido el control? ¿Por qué se han perdido el control? Es una manifestación por la aprobación de los candidatos de oposición en el Parlamento de Moscú. Han sido excluidos de las elecciones todos los candidatos independientes. Mi generación es libre. Es más libre que la generación de nuestros padres. Por eso tratan de desalentarnos, intimidarnos. Nos amenazan en la escuela porque somos más libres que nuestros padres. Y por lo tanto, más peligrosos para el poder del Estado. Es más peligroso para esta con violencia, que nuestros padres. ¡Guerden! 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 ¡Esto es nuestro pueblo! ¡Esto es nuestro pueblo! ¡Repusquen! 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 ¡Golol, Csaya! ¡Golol, Csaya! ¡Rosso no a Putin! ¡Rosso no a Putin! ¡Atrís a todos! ¡Neliezo a todos! ¡Ves a todos! ¡Ves a todos! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres!